Pensemos una cosa, ¿no les parece increíble que en 10 años hayamos pasado de estas caras a estas caras? O inclusive, que hace 10 años consideramos que este trabajo de Han Solo estaría sumamente bien hecho Pero ahora, al ver esto, este queda un poquito atrás ¿Cómo ha cambiado las cosas, ah? El pintado digital en la Vintage Collection Bienvenido todo el mundo a esta nueva revisión aquí en su canal Star Wars Chile Collection Yo hoy los invito no solamente a que me vienen y que me escuchen haciendo esta revisión Sino que los invito a observar, a deleitarse, los invito a comparar, a reflexionar Y ver el notable avance que están teniendo las figuras de Vintage Collection Gracias a la tecnología del pintado digital Ya pudieron haber visto en la introducción del video que yo comparo un Han Solo viejo Este ya tiene, este de atrás tiene casi 10 años ya Contra este Han Solo que fue lanzado en mayo del año 2019 Para que vean la increíble mejora que han tenido gracias al pintado digital Este Han Solo no era malo, de hecho yo encontraba que estaba súper bien esculpido Le hice inclusive una revisión hace muchos años Ustedes la podrán disfrutar, se las voy a dejar acá arriba para que la vean Y esto era lo que estábamos acostumbrados Están los estándares clásicos de Hasbro Con el pintado a mano, de hecho mucho mejor que otros Han Solo Que vamos a mencionar inclusive en el video de hoy Como por ejemplo los de Legacy Collection Pero ya en la llegada del pintado digital logró que tengamos algo tan maravilloso como esto El mejor Han Solo sin duda hasta el día de hoy Hasta la fecha de grabación de este video en marzo del año 2020 Es el mejor Han Solo de 3.75 que tenemos E inclusive puede pelear con las Black Series en primer lugar Vamos a analizar, vamos a ver de dónde nació la inspiración de este traje Porque esta figura, si bien no se había hecho muchas veces antes Este Han Solo en traje de Stormtrooper Teníamos algunas otras versiones y las vamos a poder comparar Y también vamos a comparar el casco que viene con él Con este Stormtrooper de Rogue One de 5 puntos de articulación Para que vean que ojo, no todas las 5 puntos de articulación eran malas Ahora sí, vamos a comenzar con nuestro video Vamos primero a ver el empaque de la figura Un empaque que abrimos en nuestro tutorial de cómo abrir una figura de Vintage Collection Gracias por la audiencia de ese video Lo vas a poder ver acá arriba pero después de haber visto esta revisión Un carvac muy muy interesante y bastante nuevo Porque esta figura no existía como Han Solo Stormtrooper En la colección original de Kenner De Star Wars, The Empire Strikes Back o The Return of the Jedi Sin embargo, había versiones de Han Solo Stormtrooper de Kenner Pero solamente en la colección Star Wars, The Power of the Force Ya saben, The Power of the Force 1 La del año 1985 Van a tener imágenes de él en pantalla Y antes de eso no había Evidentemente que hubo en The Legacy Collection Hubo en otras colecciones de Hasbro también Pero no en este empaque Por lo tanto eso le da una novedad Y se ve muy bonito por lo demás Ahí tenemos la burbuja Y atrás vamos a ver qué es la figura 143 Está exclusiva de Target Sin embargo, a diferencia de las Black Series Si mantienen numeración Vemos que también está Chewbacca El Stormtrooper Imperial Que vamos a ver que tomó muchas inspiraciones Desde el de 5 puntos de articulación El Lando Calrishan, la Capitana Phasma Y el Guardia Pretoriano En sí los empaques de la colección Winter Que han dicho han ido perdiendo su brillo A lo largo de los años por la parte de atrás Sin embargo que la parte frontal Sigue siendo espectacular Ahora que ya tienen datos del empaque Y ya tienen datos de lo que vamos a ver en este video Vamos a la revisión ¿Pero qué? Estamos viendo Cambiamos la revisión Cambiamos la figura Estamos viendo un Stormtrooper No chiquillos Estamos viendo que es un casco muy bien armado Ya lo vamos a analizar Pero vamos a comentarles unos datitos Esta figura como les decía es exclusiva de Target Y demuestra una evolución increíble En el Han Solo vestido de Stormtrooper Solamente miren Esta figura toma lo mejor de dos mundos Tiene parte importante en el torso Y en los brazos De el antiguo Stormtrooper De la colección de Black Series del 2013 La figura número 13 De la criticada de Black Series 3.75 Tiene un rostro absolutamente nuevo Y obviamente está inspirada en el traje De el Han Solo de Legacy Collection De Stormtrooper Que también habían lanzado a Luke Skywalker Stormtrooper de hecho en esa colección Como dato freak Lo van a tener acá en pantalla Y además vean Que ha sufrido algunas mejoras el traje Como por ejemplo Los puntitos negros del estómago Que esas figuras no la tenían Sin dudas que es un gran Gran avance Una de las mejores figuras de Vintage Collection Del año pasado Sin lugar a dudas Pongo las manos al fuego por eso Y me gusta Me gusta porque si bien Lo dijimos en su momento Cuando analizamos la línea de Hasbro De Vintage Collection Para este año 2020 Viene muy baja Por el escaso número de lanzamientos No es verdad Que la calidad haya disminuido La calidad de los productos Está mejor que nunca No obstante lo cual Nos hacen falta algunos otros lanzamientos Vamos a analizarla ahora en detalle Creo que es casi imposible Ver una queja Respecto al rostro De este Han Solo La verdad Es que está impresionante Muy muy similar A Harrison Ford Y nunca habían logrado esto En 3.75 O sea Los demás rostros Como les decía Como este Del de Vintage Collection Del 2010 Es muy bueno No es malo Es bueno Solo que hoy Lo encontramos más o menos malo Porque evidentemente que Tenemos la referencia Del pintado digital Como el caso de esta figura Sin embargo Este nivel de detalle No tiene precedentes El pelo Un color muy similar Al que se ve en la película Hecho Casi igual Bien hecha la partidura Los mechones Todo O sea Esta cara de Han Solo Es magnífica Y sin lugar a dudas Que es lo mejor de la figura Y quizá lo mejor de la línea El año pasado No sé si No creo que esté exagerando Chicos Miren miren Les voy a hacer otro zoom Para que lo vean El resto de la figura También está sumamente bueno Pero esto es excepcional Lo bueno No terminó en el rostro El traje fue sumamente Muy bien hecho Remodelado Adaptado A los nuevos tiempos Y van a ver Que es mucho mejor Que este que habíamos revisado De Rogue One Que la verdad Es que estaba Bastante Bastante bueno Me gusta el diseño Y me gusta La Me gustó la proporción En como está hecho Las partes Están bien distribuidas Todo Mi única crítica Es que Podría haber sido Un poco más ancho En la película Y les van a poner Una imagen en pantalla Vemos que Han Solo Cuando tiene el traje De Stone Trooper Tiene la parte del pecho Más ancha Si Y las piezas Se ve que están unidas De bueno Porque la película Fue grabada En tiempos más precarios Evidentemente Se ve Las piezas Están mal ensambladas Y lo mismo Pasaba en el traje De Han Solo No obstante acá Se ve ensamblado Casi tan perfectamente Como un Stone Trooper Normal Lo cual No me gustó Pero es un detalle mínimo Tampoco es que quería Que se viera así Como este Stone Trooper Pero Podría haberse visto Un poquitito Un poquitito más Más similar Pero De cualquier manera No tiene mayores No tiene mayores problemas Y el traje está súper bien hecho Además destaco La actualización Para que pusieran acá Los puntitos negros Que no tenían las figuras De Legacy Collection Si La de Black Series Creo Hay una imagen en pantalla En que las compare Se los voy a dejar Me gusta como están Distribuidas las piezas acá Un pequeño error de pintura Acá en el En la parte de atrás De la rodilla En el remache Pero No es tan grave Otra cosa que no me gustó Es que el blaster No cabe en este Porta blaster O sea no cabe bien Tenés que hacer mucho esfuerzo Casi que se te puede romper Y eso sería un gran problema Pero todo lo demás Chiquillo está bien De hecho me gustó Que agregaran estos detalles De suciedad Por ejemplo Este puntito negro O este en el hombro Porque Han Solo Estaba en el compactador De basura Así es que evidentemente Que no podía estar Perfecto También Muy muy bien hecho El detalle Del antebrazo Acá Entonces no lo tenían Los Stormtroopers De De la Black Series Y tampoco El de Rogue One Que les mostré recién Así es que Muy muy bien hecho Chiquillo Este Han Solo Vamos a comparar Vamos a hacer una comparación Del traje Para que vean Que no estoy exagerando Observen Se dan cuenta De que es mucho mejor Este nuevo Han Solo Está bien Es vintage Y el otro Era de 5 puntos de articulación Pero la otra Era de las mejores figuras De 5 puntos de articulación De esa colección De Rogue One Hagamos esta comparación Y vean Que está Magnífico Magnífico Quizá El mayor pecado De esta figura Fue tratar de parecerse En exceso A un soldado De asalto normal Y no fijarse En cómo estaban En ensamblar Las piezas De Han Solo En el episodio En el episodio 4 Porque digamos Con los trabajos De utilidad Que había Era muy difícil Crear un Stormtrooper Tan perfecto Y simétrico Ustedes verán En pantalla Que los Stormtroopers Tenían los más variados Tamaños Anchuras No eran simétricos Los cascos Podría haberse intentado Con este Han Solo Que como ven Tiene un traje Y un Y un casco Casi perfecto Lo cual No vamos a negar Que me gusta Pero haberlo adaptado Más a la película Le habría dado Esa perfección Que exige esta figura No obstante Lo cual Excelente trabajo Chiquillos Y ahora vamos a ver La articulación Y los accesorios La articulación De este Han Solo Es muy buena A la vanguardia De la Vintage Collection Y muy superior A lo que son Las Black Sear Por algunas razones Que ya les voy a mencionar Unión de bol en la cabeza Que se puede sacar muy fácilmente Como ven La unión de bola Está hecha a la medida De una cabeza humana Y no de un casco Puede presentar Limitaciones de movilidad Porque es muy gorda Y no es tan flaquita Como las Figuarts Pero no tengo quejas Y si tú tienes la cabeza Un poco más tirada Para afuera Así Lo puedes mover De una manera perfecta La articulación La articulación En los hombros No se limita Me encanta Porque pasan piola Estos remaches Que yo siempre critico Que son las Black Searly Pero pasan muy piola Y no se limita Por la hombrera Aprende Black Searly Por favor Ahí Puede ir hacia arriba Hacia abajo Hacia adelante Y hacia atrás El codo lo mismo Y la muñeca Solamente gira No dobla La otra Creo que la otra Tampoco Tampoco Un punto a corregir Pero bueno Una manchita Y hasta gris Ni siquiera negra En tal En tal En tal figura No le haría No le hace tanto daño Torso El torso El torso gira Gira, dobla O sea tiene unión de bola Pero podría haber estado Acá en las caderas Todos sabemos Que los seres humanos Tenemos movilidad En las caderas también Eso es un error Doble articulación En las piernas Van hacia arriba Y hacia abajo Y hacia adelante Y hacia atrás Pero es como una única articulación Que lo mueve todo Por eso es que no puede ir tan recto Con las piernas hacia adelante Las rodillas Giratorias Y doblan ¡Excelente! ¡Uhú! Y los tobillos También lo mismo Excelente En los puntos de articulación De este Han Solo Chiquillo Y como les mostré Al principio del video Puedes sostener Su Blaster E11 Con las dos manos Y puedes hacer Variadas poses Con él Así es que No hay ningún problema Con eso Por ejemplo Puedes estar ahí Llamar por el comunicador Etcétera Así que Excelente Este Han Solo En articulación Chiquillos Y finalmente Accesorios Y accesorios Muy muy buenos El más bajito Es el Blaster E11 Que como pueden ver Igual tiene un nivel De detalle Muy aceptable Y superior A gran parte De las armas Que nos están presentando En el último tiempo No obstante Hay un problema El E11 Está bien hecho Y está basado Claramente En un modelo Battlefront 2 Pero El Blaster Que sostiene Han Solo Como Stormtrooper En la New Hope Me preocupa De buscar la escena Y no tiene Estos remaches Plateados acá Ni acá Es decir No está hecho En base a la película Sino que Al Battlefront 2 No es un error Sino que es Una decisión operativa Que yo igual comparto Me gusta que tengan Sus detallidos De colores Los Blasters Pero Solo Para los que son Más puristas Cumplo con avisarles Y el casco Una fabricación Absolutamente Nueva Muy concordante Con los cascos De los Stormtroopers Que vemos en A New Hope Aunque hay algunas Variantes Hay algunas variedades Y todo Pero El casco me gusta Y mucho Me gusta también Que tenga esto Que en la parte de atrás Tenga Enrayado Estas Estas como calcomanías Que tiene el casco Y que le queda Muy bien en la cabeza Han Solo Es un casco Que nos acerca más A lo que vimos en Rogue One Más queda New Hope New Hope Como ya les dije Son bastante asimétricos Pero que Supera mucho A lo que veíamos Veniendo O sea Lo que veíamos bien Lo que estábamos viendo En el pasado En antiguas versiones De De Vintage Collection Que los cascos No eran tan bonitos Como parecía Si bien la pintura Es más prolija Un poco más pulcra En el de Rogue One Que sirve de base Para este Y también para el Vintage Collection Del año pasado También Tiene más zonas pintadas En el actual De Vintage Collection Lo cual nos da Un Si mezclaban estos dos cascos Podríamos tener el casco Perfecto Pero bueno chicos Los accesorios Me encantaron también Gran gran figura Esta De De Han Solo Como les decía Chicos En este video Los invito A analizar A comparar Y a reflexionar Respecto de como Ha evolucionado La colección Vintage Ha habido menos lanzamientos Pero la calidad No se ha perdido Como les decía Si antes Encontramos que Este rostro Este rostro De esta figura Que ya le hicimos Una revisión Ojo También te la voy a dejar Acá arriba Para que la veas Después de este video Era un trabajo Muy bien hecho Hoy llegamos a esto Si antes veíamos Los cascos De la Vintage Collection Nunca pensamos Que íbamos a llegar A un nivel Como este O también Como este Es decir Las figuras Han ido evolucionando Mucho Y lo que encontrábamos Muy buen trabajo En años anteriores Hoy No digamos Que estaría mal Pero no nos satisfacería Las expectativas Ya lo podemos ver En las Black Series Donde podemos ver Si vemos una cara Similar 55 60% similar Al personaje Ya la criticamos Y bueno Es por algo Porque se han sido Capaces de darnos Material de calidad Muchas gracias Por haber visto Esta revisión Chiquillos Díganme Que les parece En los comentarios Denme su me gusta Por favor Suscríbanse Activen la campana De notificaciones Que está acá abajo Y compartanlo Por toda la galaxia Para que nuestra comunidad Siga creciendo Nos vemos En los próximos videos Chiquillos Muy cerca A los 2300 suscriptores Los quiero mucho Muchas gracias Por esto Y que la fuerza Los acompañe A todos Nos vemos Aquí Y en Star Wars Chile Collection En Instagram Para nuevas novedades Los quiero Y muchas gracias Que la fuerza Los acompañe Y larga vida A Han Solo Y la fuerza Amplausos Y la fuerza Y la fuerza